Me comieron las batatas, me comieron las batatas, me comieron las batatas, en la pique Doña Juana. Opa y yo yo pregunto, de donde está Carroqueto, y todo el mundo grito, en la pique Doña Juana que... Me comieron las batatas, me comieron las batatas, me comieron las batatas, en la pique Doña Juana. Opa y yo yo un día fue, a la fiesta de Carrejuanas, y a la gente preguntó, donde tienen las batatas. Se comieron las batatas, se comieron las batatas, se comieron las batatas, en la pique Doña Juana. Cuando terminó la fiesta, el mundo se marchó, caminando hasta arriba, el mundo comentó y dijeron... Se comieron las batatas, se comieron las batatas, se comieron las batatas, en la pique Doña Juana. Se comieron las batatas, 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 en la pique Doña Juana. Se comieron la batata, se comieron la batata Se comieron la batata en la prima doña Juana La batata, se comieron la batata La batata, se comieron la batata